Música Soy Ramón García López, soy jefe de almacenes y responsable de expediciones en Barcelona Carton Boar. Nuestra posición en el mercado nacional es relevante, somos los primeros productores de cartoncillo estucado a partir de fibras recicladas. En nuestra empresa fabricamos tres modelos, llámalo así, o tres tipos de cartón. Se identifican o se diferencian por el tipo de reverso. Tenemos un triples gris porque el reverso es gris, tenemos un triples blanco y un triples madera. La finalidad prácticamente de nuestros productos es dedicada al sector del packaging, por lo tanto es completamente diversa. Las carretillas en nuestros procesos logísticos tienen desde la descarga de la materia prima como en la carga y alimentación a los procesos productivos. En la industria papelera las carretillas trabajan en unas condiciones muy duras. El ambiente cargado de polvo, de fibra, todos los filtros se taponan mucho, tienen que ser máquinas robustas. Cuenta que son procesos de 24 horas, 358 días al año y si las máquinas paran el proceso no puede funcionar. Considero que Linde tiene una gran variedad de modelos y cada vez que he necesitado una de diferente característica la hemos encontrado. Las carretillas Linde que disponemos tienen todos los dispositivos de seguridad, blue spot, cinturones, puertas y como no, también están diseñadas con aire acondicionado. Las temperaturas en España llegan a ser altas. Te cansas menos en verano con el aire acondicionado, no pasas tanto frío en invierno. Son unas carretillas que trabajan muy bien, muy cómodos y estamos muy contentos con ellas. Que las carretillas Linde lleven aire acondicionado en nuestra sección supone un aumento de productividad y un menor cansancio de nuestros operarios. Disponer y trabajar con carretillas Linde en nuestro trabajo día a día nos supone mayor fiabilidad, mayor productividad y mejor confort dentro de nuestro ambiente de trabajo. Con Linde nuestros procesos logísticos están asegurados.